La caridad cristiana lleva a abrazar la cruz y llevar el dolor con paciencia e incluso con alegría, como se ve en la vida de los santos, pero existen en creencias paganas donde se desprecia el dolor, se evita el dolor y buscan evitar todo deseo hacia el deseo de la felicidad. O sea que estos conceptos de evitar el dolor, de despreciar el dolor, viene de creencias orientales específicamente del budismo. Notemos también que estas personas que no sienten ni padecen, al final le van perdiendo sentido a sus vidas, porque los seres humanos tenemos sentimientos que nos hacen sentir vivos y esa es la realidad. La gente que no siente ni padece, de verdad es como si estuviera en el mundo de más. Cuando yo voy a Holanda, por ejemplo, que es el país donde se descubrió la anestesia epidural para las embarazadas, que es un país donde empezó lo de la eutanasia, donde es un país que desprecian el dolor, pero a la misma vez tampoco se ven personas felices. Es como si tuvieran cara de póker, es como que ni se ríen, ni lloran, ni se enojan. Y eso es muy peligroso porque eso hace que la gente viva sin sentido, muera sin sentido, se aísle, porque sabemos que para relacionarse con los demás, tú debes ser una persona que muestres algún tipo de empatía o por lo menos tengas algo de interesante, pero cuando se evita el dolor también se va el sentimiento de regocijo, porque la persona que sufre puede consolar, el que se enoja también puede recibir paz en algún momento y el que carga su cruz de manera adecuada es quien recibe la paz. Hay una clase de compasión que se está dando errónea últimamente, que es la compasión hacia el pecado y no hacia el pecador. Y por eso quise traer este tema de que nosotros debemos abrazar la cruz, reconocer lo que está mal, denunciarlo, pero sobre todo comprender que la compasión que nosotros estamos teniendo de poner los animales por encima de las personas y enaltecer al que está pecando, como Disney nos los ha mostrado, de querer justificar a los villanos, así que yo veo que a los delincuentes en esta ola progresista que hay no quieren que paguen sus consecuencias, sino que quieren que los comprendan, mientras los delincuentes siguen haciendo daño porque esto es más profundo. Por eso es que yo siempre le he encontrado lógica al infierno y al purgatorio porque conozco mucha gente que ha hecho daño y en la tierra no ha pagado todo el mal que ha hecho. No se trata de venganza, sino de justicia. Esperamos de Dios la justicia porque Él es justo y en efecto la compasión que nosotros tengamos debe ser por los débiles, debe ser por aquellos que no tienen quien les escuche, especialmente por aquellos que no han nacido o por aquellos envejecientes que no se les presta atención o por aquellos enfermos, muchos niños que nacen con síndrome que nadie los quiere, pero que nosotros como cristianos sí podemos llevar la obra con ellos. De hecho, yo he visto niños que Dios en su misericordia los ha sanado de enfermedades que son incurables porque lo que necesitamos es. Hay algo muy interesante que yo he leído acerca de los escritos budistas y es que la compasión de ellos es en el vacío y esa compasión no libera y los que sufren ellos quieren simplemente desecharlos o hacerles creer que el sufrimiento no existe. Yo entiendo que muchas de las personas que empiezan a practicar budismo u otras prácticas hinduistas lo hacen como una forma primero de curiosidad porque se les promete una faz que es falsa y también se les dice que anulando sus sentimientos van a encontrar la felicidad y resulta que hay exorcistas que han dado testimonios de personas que como no sienten nada han ido a pedir oración y cuando empiezan su proceso de liberación resulta que si han estado atados por espíritus inmundos es decir, por demonios que les van quitando el enojo, si es cierto, que les van quitando la tristeza pero les van quitando la felicidad y nuestra felicidad, mis hermanos, que es la que debe estar unida al amor de Dios es lo que me mantiene firme junto con la esperanza y la fe para yo llegar al cielo. No importa los millones de cristianos en el mundo que iban el consejo paulino de estar siempre alegres como le dice en la primera de Tesalonicenses capítulo 16 tampoco importa que millones de cristianos sean bendecidos por Dios y iban felices en Dios y den testimonio para estas personas no le encuentran sentido porque solo se van a enfocar en aquellos que se dicen cristianos y que no llevan realmente la palabra del Señor. Existen algunas de estas religiones paganas que dicen que las personas son infelices y miserables y que tienen simplemente que buscar la manera como de hacer un paliativo por sus sentimientos. Miren mis hermanos, nosotros sí podemos ser felices en medio de la adversidad porque esa felicidad no viene de nuestro propio ser, es una felicidad que viene de lo alto. Así como yo les he explicado anteriormente que usted no se puede sanar solo porque usted quiera, usted no se puede autosanar, usted no puede cambiar su vida por voluntad porque la ley de atracción no existe, de igual manera le digo que hay que seguir la cruz, pero siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. Entregando mis cargas a Dios, pero también tomando en cuenta la diferencia entre una carga y una consecuencia del pecado. Porque también hay personas que es verdad que llevan su cruz para su santificación, pero los que se encuentran en pecado mortal son las maldiciones que llevan en sus vidas que no permiten que sean felices. La felicidad que tanta gente busca muchas veces sí es una ilusión. ¿Por qué? Porque yo misma muchas veces no sé lo que realmente necesito porque Dios lo sabe más que yo. Porque al final puede ser que yo esté equivocado tomando un camino que no me conviene, pero yo estoy guiada por una ilusión, por eso entra lo que es el discernimiento del Espíritu Santo, porque yo misma no sé lo que me lleve a la felicidad entre comillas tan buscada, tomando en cuenta que la felicidad no existe, existen momentos felices. Ahora bien, ¿qué sí existe? La plenitud en Dios, la paz, que aunque yo no esté todo el día de los mil amores, que aunque yo no esté todo el día riéndome o mostrando que soy la persona más feliz del mundo, que muchas veces es una careta, dentro de mi corazón tengo la certeza que no importa lo que suceda, yo estoy tranquila en Dios. Y esa tranquilidad que el mundo no me la da es simplemente el saber que mi cuerpo no es lo más importante, que las personas que me rodean también se van a ir, que todo esto pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y si yo me crucifico con Cristo, reinaré con Él. Sin embargo, si yo simplemente estoy buscando lo que creo a mi entender que me conviene, es muy difícil que yo pueda llegar a cumplir con la voluntad de Dios, porque Él sabe más que yo lo que me conviene, porque Él que me creó es quien me va a dar las herramientas para yo llegar hacia donde Él está. No necesariamente a lo que yo creo, no necesariamente a lo que yo pienso, debemos abrirnos a ser dóciles al Espíritu Santo, debemos dejarnos manejar por la presencia del Señor, hay que leer más la Biblia, hay que enfocarse en pedirle a Dios que nos dé el don de la humildad y de la mansedumbre para que podamos comprender su palabra, y de esa manera yo saber, ¿es una cruz lo que estoy cargando? ¿Es una consecuencia de mi pecado? ¿O simple y llanamente es parte de mi soberbia? Como le decía el ángel de la guarda a Santa Brígida, tu soberbia no te ha permitido que tú seas santa, y en ese momento ella empieza a llorar y a pedirle al Espíritu Santo que le guíe cómo llegar a la santidad y lo consigue. Consigue la santidad por presencia del Espíritu Santo, por su humildad, por su mansedumbre, porque en el momento en que el ángel se acerca a ella, ella nos dice, ¿qué vas a saber tú? Yo no soy soberbia, yo hago con mi vida lo que me dé mi gana, dijo, no, sí, yo me reconozco como soberbia, y Dios me va a dar la humildad. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.